Ay, perdón si lo molestamos con el... Quiero sentirte hoy de una forma diferente Tienes que despertar a la libertad Abre tu mente Y puedo llegar a donde lo quieras Solo hay que pasear con mucha fuerza Hoy es tiempo para decir lo que hay dentro de ti Que amar es vivir Despertar sintiendo que hay alguien que me espera para más Hoy me entrego a tu mirada Sin dudarlo tú que esperas Despertar sintiendo que hay alguien que me espera para más Hoy me entrego a tu mirada Sin dudarlo tú que esperas Quiero sentirte hoy de una forma diferente Y quererte Si quieres que despertar a la libertad Abre tu mente Hoy es tiempo para decir lo que hay dentro de ti Amar siempre ten presente Que me espera para más Que me espera para más Hoy me entrego a tu mirada Sin dudarlo tú que esperas ¡Ahhh! 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 ¡Suscríbete al canal!